¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Captive Minecraft Room of Monument. Y como podéis ver, tengo mucha caña de azúcar. ¿Por qué? Porque he hecho una pequeña plantación y acabo de hacer la recolección del día. También he estado criando vaquita. ¿Y todo para ello para qué? Pues porque quiero ampliar mi zona esta a ver si conseguimos encantar la espada de diamante y hacemos el logro de matar, o sea, de quitar 8 corazones de un golpe, ¿vale? Lo único que tengo que conseguir es Sarneps 3, mínimo creo. Y yo creo que si me tiro desde arriba y le hago un crítico puedo hacérselo. ¡Vale! Aquí tenemos mis vaquitas, que ya mismo voy a tirarme con el salmón y me las voy a cargar a todas. Pero de momento vamos a dejar que crezcan un poco más. Necesito más cuero. ¿Qué más? Bueno, la plantación de arriba de caña de azúcar que os voy a enseñar, que no tiene más... ¿En serio, tío? Vale, primero no sé cómo te has escapado de ahí porque no tiene sentido, no debería de haberte podido escapar. ¿Y por qué te has subido? Vaca, eres muy absurda. En fin. Bueno, ya que tenemos lo que os estaba diciendo, mi plantación de caña de azúcar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el episodio de...? En fin. ¿Qué vamos a hacer? No quiero ni pensarlo. En serio, no quiero ni saber cómo lo ha hecho. En el episodio de hoy vamos a intentar, porque los monumentos de Clay ya los tenemos todos completados, pero, amigos, el bloque de diamante y el bloque de esmeralda... Veremos a ver cómo hago yo eso, porque no tengo ni idea. Sí, vale, tenemos a Manolo, que a cambio de un montón de papel... Pero es que me pide un montonazo de papel. Es que Manolo, no os creáis que es muy barato, ¿eh? Manolo, eres muy carero. He hecho esta zona por si apareciese otro. Porque, como ya sabéis, como los zombies parece que hacen las llamadas de apareamiento a otros zombies... Los aldeanos, perdón. Se ve que los zombies oyen ese... Y dicen... Uy, 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 uy. ¿Eso qué es? No sé lo que es, pero quiero matarlo. Es que, tío, Manolo, eres muy caro. 35. Y solo por uno. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la alcantarilla. Porque había, eso, un spawner. Por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Llego más rápido por el otro lado. Y nos vamos a poner cerca del spawner a ver si consigo que alguien quiera mi... Mi diamante. ¡Ah! ¡Qué golpe más tonto! ¡Ah, porque me he quitado media vida, ¿sabes? A lo tonto, a lo tonto me quita media vida. A ver, ¿dónde he encontrado el spawner? ¿Dónde he encontrado el spawner, tío? A saber ahora dónde he encontrado el spawner. ¿Lo he encontrado por aquí, quizás? ¡Sí! Mirad, aquí tenemos un spawner. Vale, pues vamos a tapar esto aquí para que no se vayan para allá. Para que tengan que aparecer por aquí. Y a ver si aparecen muchos, tío. Por favor, apareced. Tiene buena luminosidad, así que vamos a tapar esto también para que no me aparezcan por la espalda. Quiero que me aparezcan por este lado todo, ¿vale? Voy a quitar esto. ¡Eh, eh! Me ha aparecido ver algo. No, era eso, verde, ¿no? Vamos a tapar eso, tío. Que eso no sirve para nada, tío. Aparte de para molestar... Oye, ¿por qué no aparece ningún... ¿Por qué no aparece ningún zombie, tío? ¿En serio? Eh, zombie. ¿Por qué no aparece ahí? No me cuentas la milonga de que estás fuera del límite del mapa porque deberías de estar apareciendo, ¿vale? Vamos a ampliar esto. Se ve poco, lo sé. Se ve poco, pero debería de aparecer algún zombie, tío. No veo nada ahora mismo, ¿eh? Vamos a tapar esto. Pero... Ya sé que vais poco, pero yo veo menos todavía. No, en serio, ¿qué pasa? ¡Zombie! ¡Aparece! ¡No me vaciles! Ya sé que no estás completamente oscuro, pero... A ver... 6, 7, 6, 5... Sí, vale, ahora eso no ha sido buena idea aquí, poner esto. Ahora luz 5. Ahí ya pueden spawnear. ¡Venga, zombie! Os estoy escuchando y lo que no sé es dónde estáis. Pero os estoy escuchando. ¡No, no, 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 no! ¡Maldita agua, maldita agua! ¡Zombie! ¿Por qué no aparece? ¿En serio? ¿Por qué no aparece el zombie? ¿Es porque está fuera del límite? No me lo creo, tío. No me lo creo. Si antes me ha aparecido un montón de zombies. Bueno, chicos, pues... ¿Va despacio? ¿Va deprisa? A ver. ¡Eh! ¡Que no es de zombie! ¡Que me ha engañado! Que como lo he visto verde en la oscuridad, pensé que era de zombie. ¡Es de slimes! Seré idiota. Bueno, pues nada. Pensé que era de zombie y lo he visto. ¡Uy, macho! ¡Bueno! Pues nada, vamos a... De todas maneras, se escuchan por todos los lados. Mira. Mira, mira lo que tengo para ti. Mira, cógelo, cógelo, cógelo. Nadie, tío. Nadie, tío. Nadie quiere mi diamante. Ese, ese lo va a coger. Ese lo va a coger. Vamos a quitarle esto para que no le moleste. Ese va a coger mi diamante. ¡Ese va a coger mi diamante! ¡Te quiero! Te voy a matar, pero en realidad te quiero. Muere, 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 muere y muere. Vale. Pues ya podéis moriros todos porque ya me habéis cogido uno el diamante. Hostia, tío. Por fin, por fin, por fin. Vale, vámonos a... Vamos hablando de diamantes. Vamos a intentar conseguir esmeraldas y diamantes. Había aquí una parte... La parte esta de aquí abajo, en el que había bloques de esmeralda. ¡Qué bien, tío! Ya he conseguido ese reto. Mira, ese ya no lo hemos quitado de encima. Y aquí... Mira, 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 mira. Aquí hay esmeralda. Aquí hay esmeralda. ¡No! Que me caigo. Aquí hay esmeralda. Aquí hay esmeralda. Mira. ¡Wow! Un montón de esmeralda. Mira, 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 mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, pues vamos a pillarla. A ver. A ver si no me da un arquero y me tira. Que estoy sintiendo que va a pasar eso. Vale. ¡No, no, no! De verdad. De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Maldito Creeper. Maldito Creeper que no haya roto el diamante... El esmeralda, tío. Yo, mientras que no haya... ¿Dónde voy? Me ha roto... Aquí. Vale. Vale, vale, vale. ¿Por dónde me ha aparecido, tío? No me puedes aparecer por... A ver. Vale. Una. Dos. Vamos a pillar... Este de aquí. Estoy viendo el zombi, te estoy viendo. Te estoy viendo... No, zombi, digo... Vale, perfecto. Vamos a iluminar un poquillo. Mira, allí tenemos otro. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Porque para hacer los bloques de diamante, como tenga que ir con Manolo... ¡Puah! Porque Manolo es un carero, tío. A ver, vamos a... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde vas, tú, pringaete? ¿Dónde estaba el ese, tío? Ah, mira, aquí. Vale. Otro diamante que nos llevamos. Diamante, digo. Más que si era yo. Otra esmeralda que nos llevamos. A ver, ¿dónde había más esmeraldas? Allí, ¿no? Allí, a ver cómo llego allí. Vamos a iluminar esto de aquí, tío. Que no me mola un pelo como está. Pues solo veo dos más, ¿eh? Solo veo dos más. Uf, que me caigo. A ver, con cuidado. Vale, fuera este. Fuera este. Voy a picarlo y que se caiga. Abajo del todo, ¿no? Claro que sí. Vale, vamos a iluminar aquí. Vamos a bajar. Que no quiero que se pierda ni le pase nada malo. Sí, sí, he visto ese creeper, ¿eh? ¡No! Déjame cogerlo. Vale, ya lo he cogido. Vale. Tú, tranquilito. Vale, tú tranquilito. Y aquí el spawner de creeper. Creo que lo voy a reventar. No sé en qué momento me pareció que dejarlo sin romper era una buena idea. Me lo voy a cargar, tío. ¿Para qué creo yo un spawner de creeper? Para absolutamente nada. Fuera. Porque no me fío de que me la esté liando. Hombre, hay muchos guacos en los que pueden spawner. Yo no hay más diamante. Sí, sí, sí. Aquí hay más diamante. Vale. ¿Dónde hay más diamante? Y dale con diamante. Esmeralda, tío. Quieto. Quieto que te he visto. Y a ti también te he visto. Muere. Vale, vamos a comer. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? Vale, he visto otra esmeralda. ¿Dónde la he visto? ¿Dónde la he visto, tío? A mí. Mírala. A ver, ¿cómo subo ahí? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo ahí? Fuera esto. Fuera esto. A ver, vamos a picarla desde aquí. Estoy viendo algo aquí. ¡No! ¡Honda, mira cuántas esmeraldas! ¡Tío! ¡Ya! ¡Me estáis dando entre los dos aquí! ¡Que me estáis reventando! ¡Cuántas esmeraldas, tío! Pero tengo que hacer el mundo un poquito más grande todavía, ¿eh? Tengo que hacer más ratillos todavía. A ver, vamos a pillar esta. ¡Me cago en la leche! ¡Maldito! ¡Muere! Y tú, muere también. Mira, otra. Gracias a vosotros he encontrado otra. A ver, ¿cuántas esmeraldas tengo ya? Para tres bloques seguro que no. He cogido bastantillas, eh. A los tontos, a los tontos. ¿Y eso? ¿Y ese spawner que hacéis? ¡Cago en la leche! ¿Quién me está dando? ¿Dónde me están dando? ¿Quién me está dando? ¡Cago en la leche! Déjame comer, ¿eh? Ahora. Te rellento, ¿eh? ¡Que te rellento! Vale, vámonos. ¡Uf! ¡Qué pesados son, tío! ¡Qué pesados son! ¡Qué pesados, qué pesados, qué pesados! Vale, vamos a... ¡Uf! ¡Macho, qué pesaditos sois los arqueros, de verdad! Es que me tenéis hasta las narices. Queréis moriros ya. ¡Míralo, tío! ¡Y que me funde, eh! ¡Oh, qué asco de escaleto, de verdad! Bueno, pues vamos a irnos a por diamantes porque... ¡Uf, tío! Parezco una piña, tío. Vale, vamos a... Tenemos nueve. Podemos hacer un bloque. Vámonos para arriba. Vamos a hacer el bloque. Vaya que haya un accidente o algo. Me pasa. No sé qué me está dando, pero paso. Y vamos a bajar por diamantes. Eso sí va a ser más complicado, tío. Porque esmeralda aquí parece que ampliando el mundo puedo conseguirla. Pero... Pero diamante... Para que pringado. Ya no necesito para nada. Habéis cogido uno el diamante. Listo. A ver... Diamante, diamante. Vamos a irnos para abajo. Vamos a picar a muerte. Y quiero hacer el mundo más grande, tío. Porque en los bordes de ahí... Se veía un montón de esmeraldas. Y eso no... Es importante. Pero lo que más me preocupa es el diamante, tío. Sin lugar a dudas es el diamante. Porque el diamante sí es algo que... También puedo ir al nether e investigarlo. A ver si por casualidad en el nether hay un cofre. Porque no he investigado mucho el nether. A lo mejor en el nether hay un cofre con diamantes. A lo mejor no, ¿vale? A lo mejor estoy yo aquí flipando. Y me estoy montando... Me estoy montando mi película, ¿sabes? Vale. ¡Uh! ¡Estoy a un bloque de conseguirlo! ¡Ostras! Pues tengo muchísimo más de lo que yo me esperaba, ¿eh? Estoy a un bloque de esmeraldas. Vale. ¿Puedo hacer algún reto? Lo de matar... ¿Qué va? Lo del Dien. Esto se va a hacer difícil matar... No sé ni cómo lo voy a hacer. Matar tanto a Enderman. Matar a 50 metros. Imposible. Hacer 8 de daño hasta que no tenga un encantamiento potente nada. ¿Puedo ir al nether, tío? Vamos a ir al nether. O vamos a... No, no. Vamos a ir a por diamantes. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ir a por diamantes. Vamos a pasar esta porquería por aquí. Este hierro aquí que se vaya haciendo. Ah, para abajo. Vamos a por diamantes porque... Buah. Esta bajada ya podría hacerla hasta abajo. La verdad. O por lo menos hacer aquí una especie de pausa. Y luego ya... Seguir bajando. A ver. ¿Por dónde bajo yo? Ah, por aquí. A ver. Vamos a por diamantes. A ver si tenemos suerte. O vamos al Dien. No sé qué hacer. Al Dien, digo. Vamos al nether. Y lo que no sé... Los de los Enderman, tío. Los Enderman de verdad me traen por el camino de la amargura. Entre unas cosas y otras... Entre unas series y otras, los Enderman me traéis por el camino de la amargura. Menos más que aquí son pocas. Solo tengo que conseguir... Tres, creo que eran. Tres o cuatro. Tres o cuatro, no me acuerdo. A ver si hubiese algún Enderman. No, de momento no se ve un Enderman por aquí. El cacao todavía no lo he cogido, pero la verdad no lo necesito. Y esa arena sospechosa. Voy a mirar qué hay detrás de esa arena. ¿Me he traído la pala? Sí, pues vamos a mirar qué hay detrás de esa... Vamos a mirar qué hay detrás de esa arena. Uh, a ver si... Cuidado que esto... A ver. ¿Qué hay detrás de... De todo esto, tío? ¿La Pilazuli? ¿En serio? Eso va a ser... ¡Ay! Mira lo que acabo de encontrar. Mira lo que acabo de encontrar. ¡Ah! ¡Qué malditos! Bueno, ya me da igual. Lo he encontrado en el otro sitio. Pero mira dónde había un cactus. Vamos a investigar más. Al principio aquí no parece que haya nada así llamativo. Junto con eso vamos a mirar si hay un cofo. ¡Mira lo que hay! ¡Mira lo que hay! Vale, por aquí no se ven... Oscar Diamantes, tío. Uf, creí que caía en lava, tío. Me acabo de acojonar un pelín. A ver, esta es la capa... A... 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 A 22. Tengo que bajar más. Mira, aquí hay bolitas de experiencia. Vamos a picar todo esto, creo, ¿no? Esta es la capa 10. Vamos a mirar por aquí a ver si encontramos diamantes, tío. Me gustaría tener looting o algo así O fortuna o algo, pero Bueno, parece que Si encontré ese diamante, tío, tiene que haber diamante Para hacer tres bloques de diamante No sé cómo lo voy a conseguir No sé cómo lo voy a conseguir Porque, por ejemplo, el bloque de esmeralda Solo necesito uno más Una esmeralda la necesito Eso es simplemente ampliar el mundo Una vez, en cuanto amplíe el mundo Una vez, tío, ni un diamante En cuanto amplíe el mundo una vez En los bordes allí había esmeralda Así que la puedo pillar Y al Nether estoy por ir a investigarlo, tío Joder, macho En serio, ni un diamante A ver, ¿esto qué es? ¿Y por qué está aquí? ¿Esto qué es? ¿Y por qué está aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué secreto esconde? Mira, 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 mira ¡Eh! ¡Un spawner! ¿O no es un spawner? ¿Eh? ¿Y he puesto esta antorcha? Se ve que sí, pero... Ah, estaría arriba y ha caído sobre ella Pues mira Uno, dos, tres Y cuatro Y hasta cinco Muy bien, tío Cinco, cinco Estupendo Voy a tener que picar todo esto, ¿eh? Me lo estoy viendo A ver, altura, once Voy a mirar para allá A ver si encontramos más Es que... Tres bloques de diamantes, ¿sabes? Bueno, tres bloques de diamantes Y no termino la serie Pero... Los monumentos sí me los completo todo, ¿eh? Lo que pasa es que quiero completarlo todo Quiero hacer todos los retos Aunque me haga los monumentos Los retos me los quiero hacer Vale... Venga, diamante Sé que estás por aquí Te estoy oliendo Este oro esconde diamantes detrás de él O puede que no O puede que no No, no Nada Bueno, estoy contento, ¿vale? Episodio de hoy estoy muy contento Mira, diamante Perfecto Solo uno ¡Qué cutre! Dame más Solo uno Serás cutre Ahora, mira, otro Perfecto, perfecto Va, va, perfecto, mira Perfecto Y perfecto ¡Oh, mira, 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 mira ¿Cuántos? Doce Mola, tío, mola Eso es un bloque y pico No sé cuántos tengo arriba Arriba tengo cuatro, creo O sea que no tengo Tendría para uno y casi dos Casi, pero Del casi al Al que haya Venga, tío, diamante ¡Diamante! No va a haber diamante, ¿verdad? Pues sabéis lo que os digo Que nos vamos a ir al nether, ¿eh? A ver si consiguiéramos devolverle la bola A un gastio Porque aquí Esto de picar buscando diamante Yo sé que vosotros os estáis divirtiendo mucho Porque es trepidante Una de las cosas más divertidas que puedes ver Una persona picando cobblestone Pero A lo mejor ¡Uf! 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 Eso estamos Más cerca de lo que vosotros pensáis ¡Uf! 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 Vale No lo voy a tirar Por si alguna vez necesito lava para algo Que no sé para qué podría ser Pero bueno ¡A ver al nether! ¡Venga! A ver si conseguimos A ver si lo investigamos Que realmente no lo hemos investigado Todo lo que deberíamos Lo único que llevo nueva antorcha Y con nueva antorcha El nether es un poco peliagudo Porque tenemos allí un spawner Y me gustaría mínimamente desactivarlo un pelín Estoy picando carbón Pero no sé siquiera si voy a tener Madera A ver... Sí, mira, tengo madera Estupendo A ver, vamos Palito Aquí está Vamos a tapar estos agujerietes Que tenemos aquí Vamos a dejar el diamante Vamos a dejar esto Porque me da miedo Que pase algo raro ¿De acuerdo? Me da miedo Que pase algo raro La espada y el pico Bueno Se pueden llegar a perder La espada Sí, por si hay pelea Vale Vamos por allá A ver que nos encontramos En el nether Es que no lo he investigado A ver si no Saliese el bug Tío, me da miedo el bug No, tío El bug Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Me deja volver a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa No ¿Por qué no vuelve? Si he salido fuera Mira, estoy fuera Y ahora estoy otra vez dentro Yo vuelvo a la casa Me cae chisela El bug Qué puñetero es, tío Pues nada Tengo que salir Y volver a entrar Hasta ahora Vale Vamos a ver si ahora funciona Qué por culeros El bug este, tío Vale Ahora ya se funciona Me gustaría que Funcionase siempre La verdad En una de estas Voy a tener un accidente Anda, mira Y digo Yo voy a iluminar esto Sí Pues no sé cómo lo voy a iluminar Si ni siquiera puedo llegar Vamos a investigar esto, tío Porque no lo he investigado Y tengo curiosidad Por ver qué hay aquí En el nether A ver ¿Por dónde puedo...? Voy a hacer por aquí Una bajada Venga Se ve poco Yo lo sé Esto está más... Es que claro Va a ser así Todo el rato, eh Tío Yo no veo Nada ¿Cómo tengo el brillo, macho? Brillo al máximo Sí, pues Pues estará al máximo Pero yo no veo nada, eh A ver Vamos para abajo Quiero investigar Luego le daré brillo Yo qué sé Lo que haré, tío No veo nada, eh Si yo no veo nada Vosotros no tenéis que estar viendo Nada de nada A ver ¿Hay algo por aquí? No parece No sé ni a qué altura estoy ¿A qué altura estoy? 53 Me gustaría encontrar algo, tío Pero no parece que haya... Parece que el Nether tiene... ¡Pero! ¿De dónde? Acaba de salir esto ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué ese hombre acaba de salir de la nada? Que alguien me lo explique, por favor Pero de la nada que... ¡Pum! Muerto Que no me ha matado de milagro Hay un spawner por aquí, ¿verdad? Eso no es normal, vamos Es que me ha aparecido en la boca Me ha aparecido en la boca, tío Madre mía No me ha matado de milagro, eh ¡De milagro! Tiene que haber un spawner ¡No, no, 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 no! ¡Me mata, tío, me mata! ¿Dónde está el spawner, tío? Tengo que desactivar ese spawner Pero ya ¿Dónde está ese spawner? Que lo tengo que desactivar Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío ¿Dónde está ese spawner? Tengo que desactivar ese spawner O voy a morir en una de estas, eh ¿O desactivar ese spawner? ¿O voy a morir? ¿Dónde está, tío? Tiene que estar por aquí o algo, ¿no? Míralo, míralo, míralo Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, hombre Uf, 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 uf Vale, a ver ¡Eh! Quiero devolverte la La Fireball Lo que pasa es que va a ser complicado, tío, porque están los Los otros por ahí A ver, tengo mi En realidad, no, en realidad le quiero devolver La bola de fuego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que si está allí en un ángulo difícil es imposible, tío Si está en un ángulo difícil Es imposible, ¿dónde estás, chaval? Sí, sí, ah, uf, 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 y todo lo que tú quieras Pero, ¿dónde estás? No lo veo, tío No sé dónde estará, pero no lo veo Y lo vamos a dejar por aquí ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Allí Fua, es muy difícil, ¿eh? Ah, no, pero eso ha sido el Blaze ese, el que me lo ha disparado Ha sido tú, pringado, no me engañes Dispárame, dispárame, dispárame Tú no, acá el de allí Dispárame Dispárame, estoy aquí, mírame Mira dónde estoy ¡Eh! ¡Eh! Mírame ¿Por qué no me ves? Que me tienes aquí Tú Y no me dispara, tío Voy a tener que pirar, eh Estos se están poniendo muy nerviosos Voy a tapar esto aquí un poco Para taparme la espalda ¡Tú! ¡Estoy aquí! ¿Cómo pasa de mí, tío? Pues te mato Pasa de mí, pues te mato Se ha pirado, eh Se ha pirado y ha pasado completamente de mí ¡Tú, mírame! ¡Ch! ¡Mira dónde estoy! ¡Pero por qué pasa de mí todo el mundo, tío! ¡Ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Soy el puñetero amo Soy el puñetero amo La, 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 la Y me voy de aquí antes de que me mate alguien Soy el puñetero amo La, 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 la Joder, macho Párate que verá Veremos a ver si me puedo ir, eh Vámonos, 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 primo Vámonos Bueno, muy, muy, muy satisfecho del episodio de hoy He conseguido dar el diamante Y devolver esto a un gas Así que, señores, muy, muy, muy satisfecho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!